El Chazapucheta le queda otra vez al Atlas que vio al centro, pasadito para el Charabé se la va acá para el roguero ¡Llegao! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bestia! Se acomoda la meta, está solo para allá Detención dentro del área Se la toca para el Atlas que le pegó ¡Pegó en el fútbol! Se acomoda el Tinker, el centro y Charabé ¡Llegao Fernández! ¡Le sacó el gol! Se recupera, le queda al Atlas Va para el roguero Gira el roguero Cruza la mitad del campo de juego aquí para el Atlas Vamos querido Lista de primera para Vega ¡Llega Vega, 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 Vega! ¡Gol! 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 Va el Gaucho y ahora no quiere liquidar la tensión Allá va Vega que está en su noche Va para Romero Le queda solo Latra, 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 Latra ¡No! Llega Pase que envía el centro Malastra se acomoda la tele ¡Pegó! Carrasco con el pelotazo para Chavarria Que le gana la espalda a la Buelzana ¡Atención! Se va a acomodar para enviar el centro Ahí viene el centro ¡Eso para todo! ¡Cabezoso de Herrera! ¡Figol! ¡Gol de Central Norte de Santa! ¡Gol de Central Norte de Santa! ¡Qué descuenta! ¡Se queda la bestia de Romero! ¡Va Romero! ¡Se acomoda Romero! ¡Ya va a echar la vez querido! ¡Dale hermano! ¡Va la bestia de Romero! ¡Va Romero! ¡Romero! ¡Romero! ¡Se va a es! ¡Viva la final del partido! ¡Gol! ¡Viva la final del partido! ¡Viva la final del partido! Gracias.